La gente que nos sigue, los millones que nos siguen en el Facebook de la Mafia, que nos vean, que estamos aquí en Milwaukee. A ver, tenemos el Facebook de la Mafia, alguien, un video aquí, que me den algo en vivo. ¡Milwaukee! 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 A ver, vuelva. Vives dentro de mí, en el alma me siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací. Te escapas de un cuento, que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. ¡Milwaukee! 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 Tengo el corazón abierto, sin que yo no vivo. Mira, yo te amo más, cuanto yo más te pido. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. ¡Milwaukee! ¡Milwaukee! Tengo el corazón abierto. ¡Milwaukee! 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 Tengo el corazón abierto, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, destapaste un cuento, que de niño aprendí, te esperaba no viento, y darte y darte más que nada te respiro. Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo, y darte y darte más cuando yo más te pido, somos más ricos momentos en que yo te sigo. ¡Gracias!